Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Estoy en el mapa Antártida jugando con la Vector Pero Daniel, ¿qué hace con Vector? Pues esa partida se creó para eso, para jugarla con cualquier tipo de arma De hecho, todos nos pusimos de acuerdo en no usar Sniper De esa forma todos vamos con el asalto, vamos con toda Yo les debo admitir que esa bendita Vector sí, que está jugueada, eso ya la gente lo sabe Y tiene calibre de las balas de Mac Pero no quiere decir que por eso sea, que tenga desventaja, no, ni mucho menos Es un arma que, miren ese control, joder, o sea, donde pongo la mira ahí, joder, mira De hecho tiene un lag a la partida, joder, y para completar hago un headshot Como les digo que jugar así con cualquier tipo de arma es muy bueno, joder, uno se entretiene un montón Debo decirles que variar es también entretenido ahí, ahí está, ahí está, ahí está Y aparte se puede poner modo disparo una bala, modo disparo tres balas, joder Dos balas digo, joder, que verracas, arma nomás le falta volar, joder Tiene de todo esa bendita, joder No jodan, quién iba a pensar, yo no mantengo usando esas armas Sí debo decir que hay que usarlas, joder Que paso la pusieron, pero obviamente hay que saber usarlas en qué canal O por lo menos hagan, les sugiero, hagan lo que hago yo Esta sala está con contraseña Entonces la gente que entra ya sabe Que le estamos jugando con armitas pollas Y no se van a poner furiosos, acá ustedes no van a ver ningún chico Es probable que no vayan a ver ningún chico que se ponga bravo Diciendo, ah, vector, pollo No, porque ya la sala está pues creada para jugar así a lo pollo O a lo que es un juego libre ¿Cómo se jugaba anteriormente? Cuando era el principio de OP7 la gente entraba con armas como la SCAR No digo la vector porque en ese entonces se me hace que no estaba la vector Pero sí, se jugaba un poco diferente Se jugaban con armas así un poco jodidas Con la WoW 2000, recuerdo que Ahorita no recuerdo, pero esa WoW 2000 ya lleva como 5 años en OP7 Si es que no me estoy equivocando Creo que mucho más, joder Y siempre ha sido mi preferida Así como la G3 y también la FENFAL La FNFAL FENFAL, bueno Es muy preferida esa bendita arma Porque en ese entonces, ¿no? Porque pues mataba muy fácil, joder Aparte que con la mira de sniper, Dios, invencible casi Uf, uf, buena kill, joder Algunos chicos me han estado preguntando Que si yo estoy reclutando para la firma youtuber De pronto ustedes pensarán que eso es un clan Y sí, literalmente lo es Están en lo cierto Es un clan Pero para mí es una firma Es un nombre al pie de mi nombre Así de sencillo Que me identifica como youtuber Pero ahorita no estoy usando mi cuenta Entonces ese no es mi clan Ni mucho menos Ni quiero pertenecer a este Ni a otro más Sea porque sea pro o pollo No quiero pertenecer a ninguno Pero pensé que estaba grabando con mi cuenta Pero les digo Que la firma youtuber Pues busca solamente Bueno, no busca nada El que quiera unirse Lo puede hacer Ojalá sea un youtuber activo No que vas a empezar La siguiente semana Y subes cinco videos a la semana Y ya quieres entrar a la firma No, tienes que tener ya Un historial En lo que es Youtube A nivel de OP7 Y ya de pronto Te puedo tomar en cuenta Para que tú Seas aceptado En la firma youtuber Que hasta el momento No tengo nada planeado De ponerme a grabar Con los que entren Ni tampoco Cuando buscando gente Para que entre ahí Y ahorita No estoy matando mucho A pesar de que Esta arma es un poco Buena, ¿no? Un poco ventajosa Diría yo Acá hay gente apuntándome A mí Y por eso es que los matan Porque es que se ponen A darme A darme La pantalla ¿Cómo se dice? A ser bien Bien, no sé Bien metido, joder Y me terminan Haciendo que me maten a mí Porque a veces Quiero dispararle al enemigo Y se acerca Al de mi equipo Y no, no puedo matarlo Porque precisamente Lo estoy disparando Al de mi equipo Porque se está metiendo Gente, por ese video Está llegando su parte final Y, pues Esperé matar mucho más, joder Esperé matar mucho más Debo confesar Que con esta arma Pensaba yo Aunque sea Ocupar primer puesto, joder Yo pensaba Avanzar mucho más Eso ha sido todo Chao, chao 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 Gracias.